Muy buenas noches, ya estamos aquí, ya estás listo para ir a dormir. Pues qué bueno que estás aquí acompañándonos en Sexo con Roberta. Esta cita que tenemos para poder hablar en la intimidad de todo aquello que tiene que ver con tu sexualidad, que tiene que ver con el placer y que por supuesto estamos para responder tus dudas y tus preguntas que siempre muy amablemente nos haces favor de compartirnos a través de Facebook, buscándonos como Sexo con Roberta, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina y bueno, a través de nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir hoy aquí contigo en esta cita donde nos daremos a la tarea de responder todas esas preguntas que nos compartes y que bueno, siempre es importante para nosotros poder leerlas, saber que este programa tiene el sentido y está llevando información y te está respondiendo todas esas dudas. No dejes de escribirnos a través de todos esos medios de contacto porque claro que para eso Sexo con Roberta es la mejor lugar donde puedas preguntar con extrema confianza y confidencialidad. Para eso estamos, para responder todas tus preguntas y por supuesto hoy que es programa especial de preguntas, pues bueno, quién mejor para acompañarnos, quién que nos hace disfrutar de estas preguntas y que por supuesto siempre es un placer coincidir con ella y bueno, ella es Vanessa Green, a quien tú seguramente escuchas a través de la 94.5, también una estación hermana de aquí de Grupo Uniradio y que bueno, cada vez que está aquí en Sexo con Roberta siempre es muy divertido compartir con ella. Vane, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias y bueno, saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento y pues como siempre un placer y muy agradecida que me vuelvas a invitar. Vane, pues bueno, platicando un poquito antes de empezar con las preguntas, ¿qué tal de la reflexión de por qué tenemos tantas dudas respecto a sexualidad? Porque bueno, a mí me llama la atención cómo es que no es algo que podríamos decir de un segmento de edad, de las mujeres o los hombres, aunque de repente sí es como por modas que son más las mujeres que nos preguntan que los hombres, pero pareciera que mucho tiene que ver con esta parte donde nos enseñan en la escuela perfectamente cómo leer, cómo hacer las cuentas, cómo hacer muchas otras cosas de cuidarte a ti mismo, pero en la casa y en la escuela pareciera que hay cierta dificultad para poder hablar de sexualidad y de tomarlo de una forma natural como es simplemente. Exactamente, fíjate. Y bueno, ahorita que comentas que no es tan común o son menos los hombres que tienen preguntas, yo creo que está bien un poquito por esa parte de yo tengo todo bien, yo soy un buen hombre, yo hago mis cosas bien en la cama y yo no tengo ningún problema, como que un poquito de ego que pudiera también resultar por ese sentido. Y pues al final, como tú lo mencionas, es un tema muy natural, es algo de lo que se puede aprender, es algo de lo que se puede mejorar y bueno, pues obviamente el mejor lugar para hacerlo es contigo. Y fíjate que justo lo que tú decías, ya lo habían comentado antes, que es muy probable que los hombres que también nos ven en Sexo con Roberta, lo que le haga es que le pidan a la mujer que haga las preguntas. Y eso me parece muy padre porque me ha tocado encontrarme en la calle y la verdad es que quiero darle las gracias a todas esas personas que tienen la delicadeza de de repente tomar unos minutos y decirte, ah, mira, yo te veo en el programa, yo he aprendido esto porque, digo, estarás de acuerdo conmigo que siempre es padre poder ver el rostro de las personas a quien les estamos hablando, ¿no?, cuando nosotros estamos aquí. Y de repente me dicen, ah, sí, es que mi esposo te ve, ¿no? Incluso una mujer me encanta porque me dice, es que eres con la única mujer que lo comparto. Entonces, realmente eso fue muy divertido y la agradezco muchísimo, pero es como a veces los hombres también tienen esta dificultad de acercarse a preguntar, porque se supone que ellos tendrían que saber las cosas y más cuando tienen que acercarse con una mujer, porque incluso aquí también entra un poquito el tema de la pena y de la vergüenza. Definitivamente. Y bueno, pues, todos los hombres que se atreven a preguntar y que tienen la intención de corregir o de mejorar o simplemente de disfrutar de una mejor manera la vida en pareja, que pues es muy importante y muy necesaria definitivamente que tengan ustedes ese espacio, pero sin ninguna, sin ningún tabú, sin ninguna duda y pues hacerlo más placentero para que también la monotonía pues no sea un problema después en pareja. Y para eso, precisamente, estamos aquí en Sexo con Roberta. Entonces, recuerda, son más de tres los lugares donde nos puedes enviar tus preguntas. La primera es búscanos en Facebook, en Sexo con Roberta, esta página que estamos reconstruyendo para seguir en comunicación contigo. Como tal, busca Sexo con Roberta como programa de televisión, dale me gusta y comparte esa página. También a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Y bueno, nuestro correo electrónico, pregunta arroba Roberta Medina. Y bueno, también el Twitter, sexóloga Roberta. Todos estos lugares nos puedes encontrar y enviarnos tus preguntas, que hoy tenemos muchas para empezar a responder. Así que no hay pretexto. Y bueno, vamos a empezar precisamente con una pregunta de un hombre. Me encanta porque dice, hola, Doc, ¿cómo ha estado? Una pregunta, ¿cómo se cura lo precoz? Yo me imagino que se está refiriendo a la eyaculación precoz, ¿verdad? Y yo espero, ¿no? Porque, bueno, que una persona sea precoz, ya es otro tema. Lo podemos pasar a nuestro programa también de Círculo Rosa, que todos los jueves también hay aquí en Unirradio. Pero bueno, hablando acerca de la eyaculación precoz, primero quiero decirte que la mejor forma de hacerlo es en combinación de psicoterapia y de terapia sexual. La terapia sexual, platicando un poquito más acerca de lo que es, pues bueno, son una serie de ejercicios que acompañado de un terapeuta sexual te va a ir indicando para ver cómo es que tu cuerpo va respondiendo y estas habilidades que posiblemente has olvidado o que no has desarrollado puedas recuperarla para tener el control de la eyaculación. Cuando hablamos de eyaculación precoz, es importante decir que más que fijarnos en un tiempo específico, lo que necesitamos es que tú seas capaz de eyacular al momento en el que tú lo quieras. Porque, bueno, también hay que decir, ¿no? O sea, hay quienes disfrutan mucho de los rapiditos o a veces pues no hay más tiempo más que un rapidito. Entonces, más que cuestión de tiempo, tiene que ver con que sepas controlar la eyaculación y si esto no lo has desarrollado de una forma natural, pues bueno, acércate con un terapeuta sexual para que pueda acompañarte. Aprovecho para hacer la mención que un terapeuta sexual no es lo mismo que un sexólogo. Busca a alguien que tenga este entrenamiento adicional para que pueda aplicar estas técnicas y pueda acompañarte a que lo soluciones. Bueno, y sobre todo, como bien lo mencionas, detectar, ¿no? ¿Qué es lo que lo está orillando a que tenga esa eyaculación precoz? A lo mejor si se hacen más juegos, si se hace un poco más erótico, se juega más en esa parte, a lo mejor también puede ayudar para que, pues, si es la, vamos a decir, ya el momento del acto sexual lo que le está provocando la eyaculación precoz, a lo mejor cualquier otra cosa pudiera ayudar, ¿no? Sí, y es que mucho tiene que ver a veces lo físico, poder saber si esto es una cuestión física de que te has acostumbrado, a veces es por efecto secundario de algunos medicamentos, o bien tiene que ver con tu práctica de cómo es que te relacionas. Y la otra parte, que es precisamente por lo que se une la psicoterapia, muchas veces, y el mayor componente de la eyaculación precoz es la ansiedad. Si no eres capaz de manejar tu ansiedad de una manera en la que puedas lidiar con todos esos pensamientos de, ay, me voy a volver a venir, ya voy a volver a pasar y se va a dar cuenta y todo esto. Entonces, para todo eso, un psicoterapeuta y un terapeuta sexual es tu mejor elección. Bueno, pues, Ivana, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Y dice, es una mujer que dice, hola amiga, disculpa, pero vi tus videos en YouTube, solo que no me atrevo a preguntarte esto si no es en privado. Tú como sexóloga, yo quería saber si me podrías aclarar mi duda. ¿Es normal que yo siendo mujer sienta tanto deseo sexual? Porque dicen que los hombres deben de sentir más deseo y me siento confundida y un poquito mal. ¿Cómo que? Pues somos iguales, ¿eh? Tenemos los mismos deseos y necesidades y yo creo que en este caso, a ver, ¿qué le recomiendas, Roberta? Fíjate, esto es importante por lo que empezamos platicando en el programa, ¿no? Sin querer, o sea, es cómo hay ciertas ideas de lo que tendrían que ser los hombres, porque los hombres tendrían que ser entonces los que saben siempre cómo hacer, guían a la mujer. Aparte, siempre tienen ganas, siempre tienen las elecciones súper fuertes y las mujeres tendríamos que ser como que más tranquilas, no querer, ¿no? Como que los hombres son más descarados en cuanto a la libertad sexual, ¿no? A lo mejor las mujeres somos un poco más cautelosas, pero en cuestión física, pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Exactamente, somos iguales. La diferencia es que los hombres tienen más permiso social para poder expresarlo y las mujeres no lo teníamos. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que toman este derecho y esta ventaja y esta oportunidad de expresar y de acercarse a su pareja. Entonces, es natural, pues bueno, también esto va cambiando con la edad. Hay cierta edad, sobre todo después de los 30, que las mujeres, las hormonas, pues bueno, nos llega a pegar un poco más fuerte, pero siempre y cuando tú estés segura de ti misma y confiada de quién eres y de tu cuerpo, por supuesto que vas a tener más ganas. Entonces, pues la verdad es que lo que queda es disfrutarlo. ¿Qué pasa con las mujeres después de los 30? Las hormonas suben y entonces tienen más deseo. También creo que tiene mucho que ver con que las mujeres están más seguras de su cuerpo. Hay quienes pueden estar más inseguras de su cuerpo porque pues no tienen el cuerpo de los 20, pero hay quienes esto lo transforman en algo positivo y ya aman su cuerpo como es. A los 20 todavía estás muy pendiente de la competencia de si la otra persona o si de aquí o si se acuerda o tal, ¿no? Y después de esto es como estar más segura de ti misma. Las hormonas, insisto, generan un destape con el deseo sexual. Y entonces, aparte ya no estás tan atada con estos tabús de la virginidad y me tengo que esperar y qué va a decir y me voy a quemar, ¿no? Como que hay un nivel de madurez diferente. Entonces, pues viene la situación de tomar el momento y de aprovecharlo y disfrutarlo. Y que llegas a la conciencia de decir voy a disfrutar mi momento sexual, ¿no? Entonces, con esta experiencia, con esta madurez que tú mencionas y pues bueno, es importante. Vamos a la siguiente parte. Bueno, me parece, me encantó tu cara de que si realmente soy una sexóloga, vamos a empezar por ahí. Sí, sí, soy sexóloga, tengo cuatro maestrías en el área de la terapia sexual y la terapia de pareja y de sexología. Entonces, bueno, partiendo de ahí que sí soy sexóloga y que también soy terapeuta sexual, habría que ver un poquito y platicar un poquito más acerca con el chavo directamente, ¿no? Digo, existen dos grandes posibilidades. Una es que la ansiedad que le genera ya el encuentro con la mujer sea tan fuerte que hace que la erección no pueda suceder, ¿no? No sé, imagínate, seguramente tiene ideas de qué tiene que hacer. Yo no sé qué piensa él que tiene que hacer, ¿no? O sea, si el salto del tigre o a ver qué, o que la otra se contorné de orgasmos, ¿no? Y cuando ve que a lo mejor la chava también está tensa o alguna otra situación, su ansiedad se sube muchísimo y pues no logra ver erección. O sea, tenemos que recordar algo. Para que haya erección tiene que estar siendo placentero el momento. Si no es placentero por preocupaciones, por miedos, por enojos, pues bueno, la erección no se da. Una pregunta en ese sentido. ¿No puede suceder que, por ejemplo, bueno, pues es un joven, realmente tiene 18 años, que el cerebro después de las primeras ocasiones en que empezó su vida sexual, vamos a decirlo como dice él, masturbándose o cualquier otra forma que no sea con un encuentro sexual, ¿no es que el cerebro está acostumbrado a recibir esa información de esa manera, la excitación, que también le cueste a lo mejor que se haga como un patrón de alguna manera, que después le cueste el trabajo de cambiarlo en cuestión ya de información en el cerebro? Regresando después de esa pausa comercial, respondemos esta pregunta y muchísimas otras que nos has enviado. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y estamos aquí en Sexo con Roberta, este programa dedicado a todas esas preguntas que nos has enviado, recordando una vez más a través de pregunta arroba robertameina.com en Facebook, buscándonos como Sexo con Roberta y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Y algo que a mí me gusta mucho de compartir este espacio y este programa especial que hacemos de puras preguntas con Vanessa es la manera en la que ella platica y conversa, pero sobre todo, como siempre, tiene presente la forma de pensar de la mayoría de las personas y nos ayuda a ir un poquito más en estas preguntas y poder compartir información que puede servirle a muchas otras personas. Y justo en esto estábamos, Vane, cuando me hacías todavía una pregunta respecto a lo que ya estábamos respondiendo de este chavo, 18 años. Dice él, no tener problemas con conseguir una erección cuando se masturba, pero le es imposible tener una erección frente a una mujer. Exactamente. Y lo que habíamos comentado ahora, si no se había vuelto como un patrón o que el cerebro había recibido de primera instancia en su primera etapa sexual y que ahora le cuesta trabajo pues regrabar la información. Fíjate que es importante hablar acerca de cómo las primeras veces, como tal, ¿no? Las primeras veces, tus primeras experiencias en todo, no solo en lo erótico, determinan mucho cómo vas a ir viviendo la situación posteriormente. Entonces, sí hay momentos en que los chavos, en este caso, por la pregunta, tuvieron experiencias traumáticas en sus primeras relaciones eróticas. Esto era más frecuente antes, por ejemplo, que los llevaban con trabajadoras sexuales y los obligaban o que estaban afuera, ya sabes, todos los amigos de los papás esperando a que él saliera para aplaudirle o para decirle. Todo ese tipo de situaciones como que los tensaban, ¿no? Si la primera eyaculación fue muy rápida y entonces sí genera como ciertas expectativas, pero sobre todo miedos, temores respecto a lo que pueda suceder. Entonces, más que condicionar una experiencia, aunque sí sucede, por ejemplo, hay quienes sus primeras experiencias fueron muy rudas y ya después no les gusta lo más calmadito, ¿no? Pero en este caso, casi siempre las disfunciones tienen que ver más con la ansiedad que se genera. O sea, a lo mejor las primeras veces no le funciona y era así como que ching, quedé mal, pero ¿por qué no? Y ya no sirvo. ¿Y luego qué va a decir? O sea, ¿y me va a dejar? O tanto que me costó convencerla de que quisiera y ahora a la hora de que sí se puede, yo ya no pude, ¿no? Entonces, empiezan a generar todas estas ideas que le dan temor y que son las ideas que hay que trabajar para ir deshaciendo para que pueda sentirse mejor. No creo que sea el caso, porque no lo menciona, pero no quiero dejar de decir. Hay otra segunda posibilidad, que es que, bueno, no tenga atracción hacia las mujeres, ¿no? Y como tal, o sea, su atracción puede ser hacia los hombres. Digo, no me parece el caso porque nos referiría a algo como en qué fantasea mientras se masturba, pero a veces sucede de esta manera. A veces nos queremos obligar a tener una erección con alguien que no es de nuestro agrado. ¿Por qué? Porque ya no nos gusta físicamente, porque ya no la soportamos, ¿no? O sea, le tenemos unas ganas de más bien, no sé, golpearla, ¿no? Bueno, no se te antoja cogértela, pero esa podría ser una posibilidad, aunque no creo que sea la de este caso, solo que sí sería algo a explorar en el área clínica. Y, bueno, por ejemplo, ahorita que estás mencionando hace rato, tú mencionaste las películas pornográficas. A veces los hombres como que dicen, ay, de veras tengo que hacer todo eso. Y, pues, obviamente, las películas pornográficas pueden ser una exageración, unas posiciones medio incómodas que dices, tú, ¿cómo voy a hacerle eso? Y yo no puedo hacer eso. Entonces, quiere decir que lo estoy haciendo mal. Entonces, es como que también, pues, es parte del show. No es necesario que hagas exactamente lo que ves ahí, pero encuentras la manera de disfrutarlo, pues, como tú puedas, ¿no? Y tampoco las medidas y tampoco la duración, ¿no? O sea, en las películas, sí, son de tres horas, son de aquello. O sea, me encanta la parte donde el semen, ¿no? Les alcanza así como para bañarse toda la cara y todo el pecho. O sea, y realmente son unas cucharitas, lo que es una cucharita cafetera, lo que debería ser la eyaculación. Pero en las películas, ya sabes, es así. Entonces, todo ese tipo de cosas, en verdad, no esperes que realmente sucedan en tu vida erótica porque podrías terminar muy frustrada o frustrado. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Es una mujer. Hola, bueno, quiero saber, yo tengo un poco tiempo de casada, pero quiero un consejo para que mi pareja y yo salgamos de la misma rutina al momento de hacer el amor y decirle a él qué se le antojaría y a mí también. La cosa es que nos encanta el sexo y a cada instante lo andamos haciendo. Pero a veces es como nada más por hacerlo. ¿Algún consejo? Me gustó el video de YouTube y se me hizo muy interesante. Fíjate que importante lo que dice, tenemos poco tiempo de casados, pero hemos caído en la rutina, ¿no? Y a veces, aunque lo hacen muy frecuentemente, pareciera que sigue siendo igual. Yo creo que este es un tema más que de sexología, es un tema de comunicación. O sea, ¿qué hay en tu relación de pareja que a pesar de tener poco tiempo, ya se ha dado lo necesario para ya no tener estos canales abiertos de comunicación y decirle, ay, ¿sabes qué? Ahora no. O sea, es que mira, vente, ahora vámonos a la regadera o vámonos a la cocina o no me quites la ropa, ¿no? O sea, así con media ropa o no quiero que te desvistas. O sea, realmente me pareciera que hay falta de confianza. Y entonces aquí es bien importante que no permitas que esto pase más tiempo. Estás iniciando una relación de matrimonio y pilares importantes son confianza y comunicación. Y así como hoy te es muy posiblemente difícil hablar de sexo, haya otros temas que tampoco toques. Y bueno, no quiero dejar de decir, ¿no? O sea, el sexo siempre va a ser un tema difícil para hablar en pareja, pero a veces hay ciertas mañitas que te pueden ayudar. Como, bueno, no esperes que tenga que ser un tema ceremonioso donde, ya sabes, lo sientes en la mesa y es así como que, mira, tenemos que hablar, ¿no? A veces es como con gemiditos, a veces vas moviendo la manita como por ahí, ¿no? Si el plan lo que estás haciendo no te gusta, pues tú haz algo, ¿no? O sea, toma, cambia la posición. Toma la iniciativa, Roberta. En esa situación es por la misma falta de comunicación. El miedo a decir, es que yo quisiera hacer esto, pero no, no se lo voy a hacer porque entonces lo va a tomar a mal y entonces, ¿qué va a pensar de mí? Y el miedo a la iniciativa también es bien importante, ¿verdad? Claro, porque es una cuestión de comunicación, pero creo que aquí es una cuestión de las expectativas, ¿no? O sea, es, ¿qué pasa? O sea, ok, ¿qué puede pensar de ti? Primero, no sabes si realmente lo que está pensando de ti sea, ¿no? O sea, a lo mejor tú crees que va a pensar ABCD y él ni piensa nada de eso porque le encantó lo que hiciste y está en otro rollo, ¿no? Dos, si llegas a pensar eso, pues a mí me parece una parte interesante de trabajar. O sea, ¿qué tanto te conoce tu pareja como para que su pensamiento pueda cambiar porque de repente tú te le quisiste trepar, ¿no? O sea, porque le dijiste, pues ven acá o déjame te hago esto. Entonces, una pareja que es capaz de cambiar su forma de pensar hacia ti por un tipo de acción, pues bueno, me parece que hay otros valores que están perdidos dentro de la relación de pareja. Y finalmente, tres, siempre tenemos que tener la oportunidad de reencontrarnos. No estamos siendo la misma persona hoy que en tres semanas o en dos semanas. Y aquí es donde siempre recurro a lo que siempre les he dicho. Pues bueno, tú aprovecha y di que lo viste en Sexo con Roberta y que se te ocurrió y que se te hizo buena idea y que pues por eso lo quieres hacer, ¿no? Entonces ya hasta pretexto tienes para atreverte. Lo peor que pueda suceder en la vida es que te quedes con las ganas de haberlo hecho. Exactamente. Así que no se caen con las ganas. Vamos a la siguiente pregunta. Es su nombre y me llama mucho la atención porque cada que he tenido la oportunidad de estar aquí contigo es una pregunta que hacen muy frecuentemente. Quiero saber cómo puedo aumentar el tamaño de mi pene. Y fíjate que lo que es aumentar, casi siempre es aumentar las medidas. Sí. O sea, ¿quieren durar más? Quieren que la erección les dure más, que esté más fuerte la erección y quieren más medida de pene. Híjole, ¿cómo puedo hacer para aumentar mi pene? Quiero decirte que no hay muchos procedimientos que puedan ser seguros. Hay cirugías que pueden hacer, ya sea insertando ciertos implantes y que pueden ser funcionales. Sin embargo, tienen un costo de entre 6 mil, 8 mil, 10 mil dólares y realmente son un par de centímetros. Hay otros que son acerca de cortando un músculo que es la base del pene hacia el pubis. No es muy recomendado porque obviamente lo estás dejando sin la suficiente base. Y también, vuelvo a lo mismo, puede ser uno o dos centímetros. Hay la opción de utilizar fundas, que estos son fundas que se ponen en el pene, que tienen una extensión y entonces llega a darse un poquito más de longitud y esto es totalmente artificial. Se quita y se pone como un juguete sexual. Pero finalmente, yo siempre les digo, creo que el tamaño que es más importante que crezcas es el de tu autoestima. Más que ser importante cuántos centímetros dure o tenga de longitud tu pene, lo que es importante es qué tan seguro te sientes tú con el pene que tienes y qué tan capaz eres de percibir las sensaciones y de generar placer a la otra persona. Y yo, segundo, lo que acaba de decir, no importa el tamaño. Hay muchas otras cosas que pueden hacer para también generar satisfacción a las mujeres. Como dicen, es nada más que uses un poquito la imaginación, que juegues un poco, que tengas una buena autoestima. Pero créeme, la mayoría de las mujeres no pensamos tanto, ay, que si el tamaño, que si esto. Más bien, en cómo nos tratan y cómo se va dando la situación, ¿no? Claro, o sea, hay mil formas de mantener enamorada a una mujer y cuando una mujer está enamorada de ti, está feliz con la relación que tiene contigo, créeme lo que el sexo no está mirándolo con lupa. Definitivamente. La siguiente pregunta me llama mucho la atención, Roberta. Dice, hola, he visto algunos de tus videos en YouTube y me gustaría hacerte unas preguntas. Lo que pasa es que me pasa algo muy raro en mi ano. Dice, me sale algo muy raro. No sé cómo expresarlo. Si estás de acuerdo, me gustaría mandarte la foto para que veas. Y yo creo que no es nada normal. Nunca se lo he contado a nadie. Me da muchísima pena. Y no conozco a nadie que tenga este mismo problema. Mi vida, ¿qué te digo? Pues, gracias por tu confianza, pero la fotografía no es necesaria. La verdad es que en granitos y cosas como este estilo, nada va a ser mejor que vayas con un médico del área de la especialidad para que pueda diagnosticar y determinar. O sea, los granitos se pueden ver de una forma, pero hay que tocarlos, hay que poder ver cómo es, ¿no? Eso que dices que te sucede extraño en tu ano, lo que se me ocurre que pueda ser la mejor explicación es que puedas estar teniendo hemorroides, que en algunos lugares los han conocido como almorranas, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede es el recto tiene ciertas, pues, ¿qué será? Como las piernas. Entonces, hay ciertas venas o protuberancias que se van generando, a veces quedan solamente dentro del recto y a veces salen por el ano. Entonces, puede ser una bolita que estés tú recibiendo que se sale del ano y que a veces entra o a veces sale, ¿no? Parece como bolsita, ¿no? Como si fueran bolsitas. Ajá, así es. Que parece que como que, bueno, pues, dice que se puede tomar la fotografía seguramente si lo ha visto, ¿no? Sí, son como bolsitas, como... Porque no tienen la consistencia de granitos. Es como los pliegues de piel. A veces es el mismo pliegue el que tiene una bolita. Entonces, estas tienen dentro, pues, obviamente sangre porque están irrigadas sanguinamente y lo que puede suceder es que si te los revientas, estés sangrando. Entonces, las hemorroides, créemelo, que es un padecimiento muy común, lo tenemos muchas personas en el mundo o lo tienen muchas personas en el mundo porque, fíjate, es esta parte. Creo que ni siquiera están diagnosticadas la mayoría de las personas que lo tienen porque poco ponemos atención a esto. Entonces, a veces, hasta que son casos extremos que las personas ya están teniendo mucho los abscesos, que así es como se les llaman por fuera, van a un proctólogo, que sería entonces la especialidad correcta para que pudiera revisar, darte medicamentos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque mientras esta inflamación siga, seguirá estando por fuera del ano, lo vas a estar reventando y vas a tener estas consecuencias que puedan llegar a ser úlceras. Eso es importante saberlo, nada que no se pueda remediar si vas con el médico, te da el medicamento, la dieta es muy importante. Y bueno, antes yo te decía, es muy frecuente en personas que tienen sobrepeso, que no hacen mucho ejercicio, que pasan mucho tiempo sentadas, que hacen esfuerzo después del embarazo, que tienen oscilaciones en su peso, que suben, bajan, suben, bajan. Entonces, no creas que es algo poco común, es bastante común. No te automediques, por favor, mejor ve con el médico, porque de repente van a la farmacia y hay muchos medicamentos que les quieren dar. Entonces, no sabes cuál sea el ideal. Vamos a un corte y regresamos con más de Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí de regreso con más preguntas. Gracias por escribirnos a pregunta arroba robertamedina.com, a nuestro Facebook y, por supuesto, a nuestro canal de YouTube. No olvides, ahorita, mientras estás viéndonos, toma tu teléfono o tu dispositivo, busca Sexo con Roberta en Facebook, dale me gusta y comparte nuestra página, que a nosotros nos encanta estar en comunicación contigo. Vamos a otra pregunta que tenemos aquí. Dice, hola, te quiero hacer una pregunta. Tengo 20 años y muchas veces al tener sexo mi cuerpo no reacciona o no tengo ningún tipo de calentura o excitación. Con mi pareja hemos intentado varias cosas o trucos, pero nada funciona. Aclaro que solo es en ocasiones. ¿Me podrías ayudar? Y es un hombre. Creo que es muy similar al tema anterior de este chico de 18 años que nos decía que no tiene erecciones con las mujeres. ¿Qué hay detrás de esta relación de pareja? Sería una de mis preguntas para ti. ¿Qué sucede si sientes que tienes la necesidad de cumplir? ¿Cómo reacciona tu pareja? Y, bueno, si cada vez que están intentando estas cositas, más que estarlas disfrutando, puedes estar tenso pensando que, ay, que ya, que por favor, que se te pare, que se te pare, que se te pare. Entonces, entre más estés pensando este tipo de cosas de ya que se me pare o no quiero que sepa o va a decirme algo, más posible es que los niveles de ansiedad estén muy altos y la erección no sucede. Entonces, mucho trabajar con la ansiedad, trabajar con la respiración. En estos casos también es importante decir, a ver, primero voy a tomar unos momentos, respirar, inhalar, sostener, exhalar, respirar tres veces, soltarte y decir, me voy a concentrar únicamente en las sensaciones. No importa si se me para o no se me para, voy a disfrutar, voy a sentir y si se me para, qué bueno. Entonces, también centrarse en ese momento y dejar que el cuerpo responda como tiene que responder, aceptar más que estarnos peleando con eso. Exactamente. Vamos a otra pregunta y dice, hola, yo tengo algunas dudas que quisiera que me respondieras ya que mis dudas son muchas. Dicen que las mujeres se dan cuenta de que no son vírgenes cuando tienen los labios exteriores de la vagina arrugados y no sé si es verdad porque yo los tengo así y nunca jamás lo hice. Bueno, creo que también ya se está respondiendo, pero a ver, Roberta. Fíjate qué interesante. A mí me gusta, yo me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el área de la sexualidad porque hay tantas cosas que se dicen generación tras generación y que creo que todos hemos vivido en alguna de ellas y no la hemos creído, ¿no? Yo en lo particular, a mí la que me decían cuando yo era niña, no sé si tú también te entras. ¿Cuál es la bicicleta? Que tuvieras mucho cuidado con la bicicleta porque podías perder tu virginidad. Sí, ¿sabes a mí que me decían? Fíjate, ay, mira, todavía me acuerdo y yo la sufrí, ¿sabes? Que cuando tenías relaciones sexuales la primera vez te cambiaban las caderas. Oh, sí. Y que se te notaba, ¿no? Se te notaba, que te empezabas a ensanchar de las caderas, es cierto. Y que luego, luego hubo otra que decían que caminabas diferente. Ya sabes, entonces yo estaba así como que viendo, mira, por sí, siempre las he tenido las caderas, no, y así como, ay, me habré crecido, ¿sabes? Es como, ya mi mamá podrá ver que yo camino diferente. Ay, no. ¿Cuántas cosas inventan para poder, como literalmente castrarte, ¿no? O sea, es como esa, porque, ¿cuál tendría otra intención este tipo de frases? Pues nada más generarte miedo a que lo hagas porque las demás personas se van a dar cuenta como si fuera un crimen, ¿no? Pero fíjate que tiene que ser castigado. Lo que acabas de mencionar, generarte ese miedo. Entonces, como desde muy joven tú creces con ese miedo, sientes como que la sexualidad es mala, tener sexo es malo, y eso te impide de alguna manera cuando ya tienes una vida sexual activa disfrutarlo, ¿no? Porque está muy en el subconsciente. Sí, sí, porque entonces, no, y aparte, te deja tú, ¿no? Disfrutas ese momento, pero aparte tú piensas que vas por el mundo literal en el mercado y todo el mundo dice, ay, esa ya anda cogiendo con el novio, ¿no? Ya se metió con el novio porque era la frase de aquellos tiempos, ¿no? Ya se metió con él, pero bueno, terminando esta sesión de frustraciones que aquí ustedes saben que siempre es de balcón, la realidad es que no, o sea, los labios, tanto los internos como los externos o mayores o menores, como lo quieras llamar, son como tienen que ser, ¿no? De hecho, hay propuestas bien interesantes donde hablan acerca de que cada vulva es diferente como cada rostro de las personas es, entonces, tus labios son así arrugaditos o están planchaditos porque así son, ¿no? A lo mejor por herencia, por similitud, por lo que sea, entonces, no, no tiene que ver, los labios no cambian de forma cuando tienes relaciones eróticas si cambian de forma con la edad, ¿por qué? Porque faltan los estrógenos y entonces, en vez de estar como pachoncitos, empiezan a estar un poco más delgaditos y flácidos, por lo que la cirugía plástica ahora de la vulva para que se vea linda es más común o los llenan de rellenos o de botox, ¿no? pero finalmente mi respuesta es no, no cambian los labios vaginas, es una estructura después de tener un encuentro erótico. Tiene otra pregunta como nos mencionó que tenía varias dudas, dice, otra es, cuando me excito suelo meterme dentro de la vagina algo similar a un pene, no quiero decir que es, quisiera saber si me trae consecuencias o puede llegar a salir algo que me hagan, cuando me hagan estudios de ginecología, bueno, pues es que también qué se está metiendo, ¿no? Tiene mucho que ver. Claro, sí, mira, yo creo que definitivamente con la pregunta anterior y con la de ahorita creo que está muy en evidencia que tú estás viviendo tus prácticas de autoreotismo con mucha culpa, ¿no? O sea, entre este temor entre si se van a dar cuenta o si lo que pasa a pesar de poder decirme abiertamente qué es, ¿no? Y bueno, lo respetamos, pero quiero decirte que todo depende qué es y hasta dónde lo estés insertando. ¿Por qué? Porque, pues bueno, dependiendo el ancho que esté siendo o qué tan adentro le estés metiendo, es muy posible que el imen, si llegó a existir, ya no exista de la misma forma, ¿no? Esto es lo que a otros momentos han llamado virginidad o a lo que se refieren cuando hablan de virginidad, pues ya no existe el imen como tal. Si tiene consecuencias, la verdad no lo sé, tendríamos que saber qué es lo que te estás metiendo para decirte, bueno, si tiene azúcar, ya hemos hablado acerca de que eso genera bacterias en el área de la vagina y de la vulva y entonces puede estarte generando una infección. Si no tiene azúcar, pues no sé si sea punzocortante o algo, ¿no? Ahora mi duda es ¿cómo algo con azúcar? Pues podría estar utilizando, por ejemplo, un plátano. Ah, ok. ¿No? O sea, pelado, obviamente, o sea, sin cáscara, ¿no? O no sé, a lo mejor un trozo de melón o sea, un trozo. No me imagino, bueno, ok, mejor no. No, es que puede ser, o sea, digo, quizá lo más lógico que se nos ocurra pensar es como un pepino con cáscara. Definitivamente. Bueno, ok, ya. Pero la verdad es que no sabemos realmente qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, esa es como la dificultad o con que estén lubricando las cosas. Entonces, finalmente es, punto importante, que esté limpio, que de preferencia ponle condón, estos te los pueden regalar en un centro de salud y así te aseguras tú de que tanto está limpio como que si tienes ciertas rugosidades o espunzocortante no te esté generando algunas abrasiones en el área de la vagina y pues la otra es que tengas presente que si lo insertas pues obviamente va a mover el imen o los residuos de imen que puedan llegar a tener y eso pues sí efectivamente puede llegar a verse en un examen de ginecología. Sin embargo, retomando lo que decía Vane, la pregunta anterior era que bueno, no todas las mujeres llegan a tener imen a veces porque por estructura no lo tienen y otras tantas por si la bicicleta, si se cayeron, si miles de eventos que llegan a suceder a lo largo de la vida. Es otra pregunta que tiene ella misma y se con respecto a la depilación vaginal la voy a reducir un poquito porque está muy larga. Suelo hacerlo con una maquinita de afeitar pero me salen unas cositas similares a unos granitos con pus, algunas veces sangran, quisiera saber si es grave y con qué otra cosa me puedo depilar esa zona. Sí, definitivamente cuando hay pus estamos hablando de infección. Grave, pues no, pero sí estamos hablando de infección. Entonces, esa máquina, no sé si tenga la navaja nueva, si no la tenga, tienes que revisar siempre eso. El área de la vulva es mucho más delicada que el área de la piel que está acostumbrada a este tipo de rasuradas si estás utilizando una máquina para hombres. Es de depilación, ¿eh? Dice que se depila con una máquina. Entonces, ya ves que cuando te depilas, jalas el vello y a lo mejor el poro, ¿no? Queda como un poco lastimado y a lo mejor es lo que puede estarle generando... Sí, sí. Bueno, es que estas máquinas, y vuelvo a lo mismo, o sea, estas máquinas no necesariamente están diseñadas para la vulva. Claro. Entonces, si tienes que tener la consideración de que si la estás depilando o si estás recortando con algo que está diseñado para una piel más resistente, pues entonces el dolor y las consecuencias pueden ser más. Mi sugerencia es, bueno, hay cera, que también hay quienes lo han practicado, dicen que es muy doloroso, está la depilación láser, si no, yo tampoco sería capaz de eso. Está la depilación láser, están rastrillitos, esta es una, como los rastrillitos de la ceja, hay unos rastrillitos chiquitos que son especiales para estar incluso para el área anal, depilación láser y hay unas maquinitas que son como las del cabello pero están chiquitas y esas sí son diseñadas para el área de la vulva, incluso traen diferentes cabecitas por si la quieres depilar totalmente a ras o si le quieres dejar un poco de vello, ¿no? Entonces, más que todo que tengas precaución con eso, si hay pus es que está habiendo infección, entonces, revisa qué tan nuevas están las navajas. Exactamente. Bueno, dice, otra pregunta de ella, con respecto al tema de la primera vez, mi madre dice que cuando yo esté con la persona que amo y que ya esté decidida a hacerlo, antes de tener relaciones sexuales tengo que hablar con ella para que me pueda hacer estudios y hablar con mi pareja para que use condón y yo tome pastillas para evitar un embarazo no deseado, lo que sucede es que tengo miedo de cómo decirle y me hago mucho la cabeza de que cuando yo me sienta lista y sea a temprana edad ella se enoje y otra de las cosas es que cómo te puse en el punto tres que sepa que yo me estoy metiendo objetos dentro de mi vagina y me se enoje. Quisiera saber yo cómo decirle y qué estudios se le hace a una mujer específicamente a la hora de tener su primera vez. Pues, creo que los estudios tienen que ver más con poder identificar qué pastilla anticonceptiva darte o enseñarte a utilizar bien el condón eso básicamente es lo que harían en un consultorio de ginecología la parte de la confianza con tu mamá esto creo que deberías empezar a conversar con ella a lo mejor de temas un poco más ligeros no quizá de que te estás metiendo algo si tienes el temor de cómo pueda responder para que la vayas acostumbrando a entender que si estás siendo de alguna manera sexualmente activa que estás teniendo este deseo esta inquietud y también pues ella se vaya acostumbrando así tú vas viendo cómo va respondiendo tu mamá y qué tanto te puedes ir acercando o qué tanto no no esperes hasta el último momento donde pueda ganarte la ansiedad creo que tu mamá está haciendo un muy buen trabajo al decirte mira sabes que yo más que decirte que lo hagas o no lo hagas solamente dime para poder asesorarte y llevarte con alguien que lo haga entonces aquí nos habla de que tu mamá tiene disposición que la otra parte del camino te toca empezar a hacerla tú acercarte a ella y ella se acercó a ti ahora acercarte tú a ella y que ella pues eventualmente vaya entendiendo ¿no? o sea hay de todas maneras cosas yo creo que a veces es difícil para la mayoría de las personas decirles 100% a las cosas a sus papás menos cuando es la primera vez entonces empieza con pequeñas cosas que puedan irte llevando de la mano digo yo percibo por aquí que la mamá es flexible tiene cierta intención porque no la está castigando ¿qué tanto en ese aspecto los papás se deben de meter? por ejemplo aquí lo que está mencionando es que la va a llevar con el doctor y la va a acompañar hasta qué punto los debes de soltar y los debes de orientar es decir vas con este doctor cuando tengas tú ya las inquietudes y te aseguras de alguna manera de darle las herramientas y la información y qué tanto es que puedas estar llevándolo de la mano y siguiendo cada paso hasta dónde se deben de frenar fíjate que en ese caso una parte interesante es cada papá tiene diferentes reglas en casa y sí tenemos que tener claro que mientras estemos viviendo en casa son las reglas de los papás entonces hay papás que te van a decir yo te llevo creo que ahí a lo mejor es una cosa diferente si el papá ya se mete al consultorio y empieza oiga doctor pero mire dígale que no o sea ya ahí sí ya es mucha la intervención a lo mejor te llevan al consultorio ellos están afuera y tú entras con el médico o a lo mejor la primera vez si entran o sea creo que todo tiene que ver mucho como va la relación a veces el simplemente decirles mira aquí está el número del doctor seamos realistas la mayoría de los adolescentes no van a ir entonces se ocupa del acompañamiento del papá desde lo económico desde que quien maneje desde que sepa yo estar tranquila de que mi mamá está bien de que yo voy a un ginecólogo entonces hay una parte de acompañamiento que sí tenemos que tener bien claro entender dónde acompañamos y dónde nos entrometemos eso casi siempre va a haber señales de parte de nuestros hijos cuando te digan sabes que esto no entonces ahí entender y también como hijos también reconocer la gran apertura que está teniendo tu mamá porque la mayoría de los padres no piensan así entonces una parte de construir la confianza es no defraudarla acércate a ella porque ella se está acercando a ti regresamos después de esta pausa de comerciar si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y terapeuta sexual y terapeuta sexual y terapeuta sexual